Nosotros hemos salido a las calles porque hay mucha gente que no usa barbijos en Santa Cruz y es por eso que a través de una campaña que hemos querido iniciar le regalamos barbijo a la gente que no lo está usando o que no tiene, que no se puede comprar. ¿No es cierto? En Mundo Gutiérrez, ¿dónde estás? Fernando, estamos en el mercado antiguo La Ramada. Aquí, bueno, estamos viendo gran cantidad de movimiento de personas, ¿no? Que todas las mañanas, día a día, se repite. Esto, bueno, es porque es una ruta de micro. Aquí viene la población a poder tomar su transporte e ir a trabajar y estamos nosotros identificando a algunas personas que tienen barbijo o que no tienen. Ahí está, mire, el señor se lo está poniendo bien, lo tenía mal colocado. Vamos a seguir avanzando también, viendo si hay alguna persona que no tiene algún barbijo y le vamos a regalar uno. Aquí hay un señor, a ver, no tiene barbijo, por aquí vamos a tratar de regalarle uno. ¿Cómo está, señor? Oiga, no tiene barbijo, le regalo uno, tome, tómenos. Hay que cuidarse siempre, eso, muy bien, muchísimas gracias. A ver, seguimos por aquí. Venga usted, señor, lo acabo de ver, no se me va a escapar usted. Venga, le voy a regalar un barbijo, si no tiene, es importante cuidarse, ¿no? Así que más aún si uno está aquí vendiendo. ¿Cómo está, señor? No tiene un barbijo, aquí le regalo uno. Es importante cuidarse, ¿no? Claro, claro, acabo de llegar. Acaba de llegar, ¿a esta hora siempre llega? A esta hora llego, papá. Buenísimo, perfecto, muy bien, gracias, señor. Gracias, hay que tomar conciencia, ¿no? Ahí estamos viéndolo al señor y vamos a seguir nosotros haciendo nuestro recorrido. A ver, aquí, señor, su barbijo, le encargo, ¿puede ponérselo bien? Eso, muchísimas gracias. Señoras, buenas, ¿cómo está? Señorita, su barbijo, por favor. Muy bien, se lo encargo, gracias. A ver, seguimos haciendo el recorrido, señor. Su barbijo, por favor. ¿Cómo está? Oiga, aprovecho a consultarle. Sí, bueno, gracias, gracias. Bueno, ahí está. Aquí hay una señora que no tiene barbijo, le vamos a regalar. Señora, no tiene un barbijo, le regalo uno. Tómelo, señor, tome un barbijo. Le regalo uno, ya que he visto que no tienen, están en el mercado. ¿Es necesario poder regarse un barbijo? Gracias, gracias. Hay que tomar conciencia, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, Fernando, nosotros vamos a seguir aquí haciendo esto. Y bueno, cuando nos ve la gente también, si tiene mal puesto su barbijo, se lo colocan. Es cuestión de conciencia, ¿no? Es cuestión de saber que es peligroso estar, por ejemplo, aquí en lugares comiendo al aire libre con toda la gente. Y cuando uno está comiendo, obviamente, no puede utilizar el barbijo. Pero, ¿qué se le puede hacer, no? Así está la situación hoy en día. Vamos a regalar un último barbijo por aquí. A ver, joven, ¿cómo está? Buen día. Le regalo un barbijo, por favor, si no tiene. ¿Sí? No, ahorita voy a ponerlo. ¿Tiene barbijo? Sí, allá. Puede colocárselo, entonces, por favor, usted que anda en contacto con toda la población. Ahí está, joven, se va a colocar su barbijo. Si no tiene, me avisa nada más. ¿Seguro? Ah, ya. Ahí está, muy bien. Es facilito, es facilito. Gracias, con permiso. Bueno, Fernando, ¿qué te parece? Qué escapó este mundo y su paciencia ahí. Digo paciencia porque, claro, uno recibe todo tipo de respuestas, ¿no? La gente se molesta, nos ha pasado gente que muchas veces no tiene la educación suficiente, pero hoy hemos visto que no les queda más que sonreír y, bueno, pues, reconocer que se nos olvida o a veces no lo queremos utilizar porque es incómodo. Lo entendemos y nos pasa a todos, sentimos lo mismo, pero hay que tener responsabilidad y es lo que hoy hemos querido hacer y el mundo lo ha plasmado de manera perfecta allí. Como medio de comunicación les pedimos, utilice el barbijo. Hay diferentes tipos, unos más caros, otros más baratos, pero la vida es una cuestión de responsabilidad y yo creo que hoy en día forma parte de los artículos necesarios y vitales para salir a la calle el barbijo. Así que le pedimos que lo haga, por favor. En cualquier momento, no se enoje si nuestra cámara lo sorprende. Vamos a ir a diferentes puntos de la ciudad a regalar barbijos a quien no los esté utilizando. Gracias, Edmundo Gutiérrez. Tenemos más.